Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP y en este nuevo vídeo vamos a ir con las últimas novedades que tenemos para el token porque daros cuenta conmigo que estamos tocando máximos diarios, por no decir máximos mensuales porque el precio del token de XRP se encuentra actualmente en un ascenso del 7%. Estamos volviendo a recuperar los precios que hemos tenido durante el mes de abril por mediados más o menos el 18 y 19, así que es una buena señal porque después de un mes, mes y medio aproximadamente hemos vuelto a reinar en el gráfico y actualmente estamos marcando un camino bastante bueno de recuperación. Una tendencia totalmente de recuperación porque daros cuenta conmigo como a partir del día 25 el gráfico pues hemos ido viendo como el gráfico ha ido escalando puestos, de hecho la ha hecho bastante bien porque es subida, consolidación, otra subida, consolidación, aquí vuelve a subir el precio, consolida en este punto subida, bueno aquí hemos ido subiendo muy muy lentamente y ahora mismo pues tenemos aquí esta ruptura bastante guapa bastante bonita, perdona por la palabra y bueno pues actualmente estamos viendo como el token de XRP está alcanzando precios bastante interesantes, estamos casi marcando máximos de 6 meses, un mes y medio bueno de hecho ya lo hemos marcado, o sea máximos de 6 semanas, perdón no de 6 meses, 6 semanas es lo que estamos viendo actualmente este precio tan elevado que bueno para mí es bastante elevado porque hemos visto que el token está saliendo de aquí abajo y de hecho pues actualmente la situación del mercado no es la más óptima pero sin embargo el token de XRP está yendo a otra línea, o sea otra línea, o sea está yendo a otro camino totalmente diferente al resto del mercado, bueno pues también estamos dejando muy atrás el soporte en la marca de los 42 centavos fijaros que ahora mismo estamos muy cerquita de la resistencia de los 58 centavos, o sea que nos falta muy poco nos faltan unos 6 centavos para poder romper dicha resistencia y la verdad que ahora mismo la tendencia que estamos llevando es totalmente favorable y se puede decir que el token de XRP podía tocar esa resistencia en los próximos días tal y como estamos viendo también el volumen porque daros cuenta conmigo en el volumen justamente en la vela anterior fijaros en la amplitud, o sea estamos hablando de que es una tendencia como digo repito totalmente de recuperación la que estamos teniendo, una vez que rompamos la resistencia en los 58 centavos podríamos estar hablando ya de iniciar una tendencia alcista, pero primero hay que romper ese muro que es bastante grueso porque tenemos ahí una presión de ventas exagerada pero como digo tal y como estamos yendo actualmente no se puede descartar que podamos romper esa resistencia si seguimos a este mismo ritmo de cara a los próximos días y veremos también a ver ese fallo por parte de la jueza Anelisa Torres si nos ayuda a seguir aumentando el valor del token de XRP. Así que nada chicos antes de arrancar una vez más os voy a recomendar Bitbabo donde podéis comprar el token de XRP y 194 criptomonedas. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa hay que destacar que se puede depositar utilizando Paypal ¿de acuerdo? Muy importante eso y está disponible para 27 países europeos además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios así que abajo a la descripción de este vídeo te estaré dejando el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros de forma totalmente sencilla y en menos de 5 minutos. Ahora bien vamos a fijarnos en la siguiente noticia Análisis de precios de XRP dice Ripple está respaldado a 2 dólares estos tokens también podrían bombear bueno lo más importante para nosotros en esta noticia y es que Ripple está apuntando actualmente a los 2 dólares ayer vimos una noticia en la cual John Deaton que es el abogado de la comunidad de XRP había dicho que el token debería de recuperar esa marca de los 2 dólares ¿vale? para crear FOMO por así decirlo y entonces estamos viendo que a raíz de esa noticia a raíz de esas palabras por parte de John Deaton el precio pues ha aumentado de forma exponencial de hecho no está dejando de subir o sea no para de subir mejor dicho ¿no? de hecho ahora volviendo al gráfico pues vemos cómo sigue empujando el precio y sería bastante interesante ver si el precio del token puede lograr esa marca de los 2 dólares porque estamos hablando de que sería algo bastante bueno ¿no? antes de que salga el veredicto si tenemos el precio en 2 dólares pues ahí ya podemos decir tranquilamente que el precio una vez que tengamos oficialmente el fallo por parte de la jueza Análisis de Torres Análisis de Torres, Análisis de Torres perdón, podríamos estar hablando que el precio podría entrar fácilmente en la franja de los 5 entre 5 y 10 dólares si tenemos el precio en los 2 dólares antes del fallo ya sabéis que hemos tenido un paso hacia adelante muy fuerte a raíz de ese mini fallo entre comillas de la jueza Análisis de Torres a esos correos de Hinman por parte de la SEC entonces como ha dado ese fallo pues ahora mismo el precio está subiendo durante estos últimos días o sea es lo que podemos respaldar este aumento también se podría respaldar con el aumento de las direcciones o de la actividad de las direcciones dentro de la cadena bueno de la red más bien de Ripple y aquí lo tenemos fijaros dice la red de XRP ha sido testigo recientemente de picos históricos de actividad de direcciones o sea quiere decir que está colapsada ahora mismo la red de XRP y eso es lo que está aumentando también el valor del token el leve desacoplamiento de otras altcoins ha indicado una divergencia en el comportamiento quiere decir que ahora mismo el token de XRP se está yendo a otro o sea se está yendo por otro camino otra ruta totalmente diferente porque el resto del mercado se está recuperando pero no tanto como el token de XRP que está marcando actualmente un más 7% dice XRP se ha destacado en días consecutivos de mayor actividad de hecho pues sí al igual que ha aumentado la actividad ha aumentado también el precio a raíz del día 25 más o menos aquí aquí también hemos tenido un saltito pero aquí es cuando ya nosotros realmente iniciamos este camino hacia la recuperación y veremos hasta qué punto pues puedes ir aumentando el precio del token dejadme abajo en los comentarios qué precios creéis o qué precio más bien creéis que va a tener el token antes del fallo de la jueza Annalisa Torres en los comentarios y qué precio creéis que va a tener el token después del fallo de esa jueza Annalisa Torres así que nada chicos, a veros hasta el vídeo, os ha gustado dejaros un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!